de Medellín por una supuesta persecución impulsada por la Procuraduría, la entidad dijo que no ha generado ninguna acción procesal contra el alcalde de la ciudad y que no es competente para investigarlo. Sumado a esto, afirma que frente a las quejas contra alcaldes, lo que realizan son indagaciones previas para posteriormente recaudar pruebas y remitir a un delegado. Sobre los llamados correos filtrados, argumenta que son evidencia que se trata de las denuncias recibidas por la entidad contra el alcalde, que son competencia de las oficinas regionales, pero que por un retraso en el traslado se hizo la solicitud de impulsar los procesos. Sin embargo, aclara que sí tiene un proceso abierto desde octubre del año 2022, pero explica que se trata de seguimiento. Además, anuncia que investigará la filtración de esta documentación reservada de la entidad. Más información www.más.org Más información www.más.org Más información www.más.org